En el Perú existe ya desde hace bastantes años un sistema que asegura que médicos jóvenes estén presentes en zonas rurales y en zonas urbanas marginales. Se llama el SERUMS, Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud. Por supuesto, supone que el médico haya terminado sus estudios universitarios, que se haya graduado y que dé un examen específico. Ese examen era tomado por las facultades de medicina para garantizar la excelencia académica. Se trata de jóvenes, es cierto, que a veces, sin embargo, se van a llegar prácticamente solos en lugares en donde no hay hospitales y no hay otros servicios de salud. De manera que necesitamos tener el mayor cuidado para que los así llamados serumistas respondan a las necesidades de salud de las poblaciones rurales y urbanas o marginales que suelen ser las personas con menos recursos económicos en nuestro país. Pero el gobierno ha decidido cambiar la modalidad del examen y que el ministerio mismo no organice el examen para establecer quienes pueden ser serumistas y quienes no aprueban el examen. Esto era que ha dado lugar a una gran polémica. El ministro de Salud, el doctor Vázquez, estuvo en la presión de las noticias y sostuvo que las críticas responden a intereses económicos de grupos privados. Eso es lo que nos dijo él. ¿Cuáles son estos grupos privados? Las facultades de medicina, aún las públicas, que crean academias, que dan la formación específica para ese examen y con eso ganan dinero. De esto ha cruzado el ministro a facultades como la San Marcos y como la Cayetano Heredia, que son las universidades que tienen las dos mejores facultades de medicina de nuestro país. El reproche es ese. El ministro no reconoce que puede haber un debate para evitar que estas decisiones sobre la atribución de los puestos de serum pasen a manos del poder político que él representa. Tanto más, como sabemos, él ha sido miembro del partido fundado por César Acuña, APP, renunció aparentemente para asumir el ministerio el año pasado, pero Universidad de César Acuña es una de las que tiene, al parecer, los peores índices de rendimiento al fin de la carrera universitaria. De manera que nos hallamos ante una situación en donde intereses privados en efecto de universidades se mezclan con lo que deben ser objetivos públicos de salud. Y, repito, la salud que el Estado ofrece a las poblaciones con menos recursos de nuestro país. Esperemos que haya un clima de diálogo que evite ver el espectáculo de facultades que se niegan a participar en un examen decidido por el gobierno y de un colegio médico que toma la palabra para reprobar las decisiones que ha tomado el Ministerio de Salud. Ante esta actitud del Colegio Médico, también el señor ministro César Vázquez sostiene que se trata de intereses económicos que mueven a los directivos del Colegio Médico del Perú. No nos merecemos esto, que en el sector salud haya un conflicto de esta naturaleza entre el mundo académico, el Colegio Profesional de los Médicos y el ministro de Salud, César Vázquez. Esta entrevista hecha al ministro, de la misma manera que las otras que hicimos en la pasión de noticias, pueden ser vistas en el canal YouTube de RPP.